Hola que tal amigos televidentes, bienvenidos a la tercera emisión de Digital Noticias, donde siempre les traemos la mejor información. A continuación veamos los titulares. Caso metástasis, evidencias que revelaron la red criminal liderada desde prisión. Por otro lado, 15 miembros de banda criminal sentenciados por terrorismo en Ambato. Y reforma a la patente municipal de Quito tiene cuestionamientos en el consejo. Sin más preámbulos, comencemos. El caso metástasis, una de las investigaciones más impactantes en Ecuador, destapó una red criminal liderada desde prisión por Leandro Norero, involucrando a funcionarios judiciales y del sistema penitenciario. Durante 29 días de juicio, la Fiscalía presentó pruebas contundentes. Más de 1.400 imágenes, 76 videos y miles de mensajes que documentaban la organización de actividades delictivas, incluyendo sobornos, coordinación de movimientos logísticos y la manipulación de trámites judiciales. Las evidencias mostraron cómo Norero, incluso tras su detención, mantenía el control de su red criminal gracias a sus vínculos como policías, abogados y funcionarios del Consejo de la Judicatura. Estos intercambios documentaron la presión sobre el sistema judicial para garantizar impunidad y beneficios para los miembros de la organización. En los alegatos finales, el fiscal Wilson Toainga destacó que el caso representa un hito en la lucha contra la corrupción en Ecuador, al demostrar cómo el crimen organizado se infiltró en las instituciones del país. Tras la valoración de las pruebas, el tribunal condenó a Javier N., líder del grupo, a 10 años de prisión, mientras que otros colaboradores recibieron penas de hasta 9 años y 4 meses. En otras noticias, un tribunal penal de Ambato dictó sentencia contra 15 miembros del grupo delincuencial por terrorismo. Tras una audiencia, el día de ayer, los sentenciados planeaban liberar a miembros de la banda detenidos en el centro de rehabilitación de Río Bamba. La investigación reveló que tres de los implicados se habían fugado de la prisión. El día de su detención, durante un control de seguridad en Ambato, los sospechosos intentaron huir, pero no fueron interceptados en un inmueble donde se hallaron seis armas de fuego, 134 cartuchos, dinamita, vehículos, teléfonos móviles y un invidor de señal. Los dispositivos revelaron planes para realizar ataques con explosivos, uno de ellos dirigidos al centro de detención de Ambato y otro a la unidad de la policía judicial de Tunguragua. La unidad nacional especializada de investigación contra la delincuencia organizada presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad de los procesados. A continuación, les tenemos excelentes recomendaciones. Conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Y dile adiós al dolor en la clínica DLM, ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico. Te invitamos a la clínica DLM, especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesitas operarte. La clínica está ubicada en vía a San Borondón, edificio Los Arcos, plaza 2, detrás del Village, plaza piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632 20 o al 09 67 51 12 47 y dile adiós al dolor. Y así continuamos con más noticias. La Comisión de Desarrollo Económico del municipio Quito vivió una tensa ascensión al cuestionar la información presentada por la Alcaldía sobre la reforma de los cobros de la patente municipal. El presidente de la Comisión, Wilson Merino, criticó a Paola Moreno, Secretaría de Desarrollo Económico, por la falta de datos concretos y la generación de expectativas sin base jurídica. Moreno defendió los anuncios realizados por el alcalde, señalando que la reforma debe ser tratada en el Consejo Municipal y que ha pasado por revisión técnica. Sin embargo, Merino insistió en que la falla de fundamentos técnicos, jurídicos y económicos, hacían que los anuncios parecieran más especulativos que creíbles. Ante la falta de respuestas claras, Merino propuso que la reforma se trate en conjunto con la Comisión de Presupuestos, Finanzas y Tributación. La moción fue aprobada por tres votos a favor. Por otro lado, el presidente Daniel Novoa renovó por 30 días más el estado de excepción en ocho localidades de Ecuador. Ante la grave conmoción interna, la medida afecta a seis provincias, Guayas, Los Ríos, Manaví, Santa Elena, El Oro y Orellana, además del Distrito Metropolitano de Quito y Camilo Ponce Enríquez. Esta renovación se basa en el decreto ejecutivo del 3 de octubre y en el dictamen de la Corte Constitucional del 14 de noviembre. Novoa explicó que el objetivo principal es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos. Además, el gobierno subrayó la responsabilidad de los servidores públicos en evitar abusos durante la vigencia del estado de excepción. Con esta medida se busca asegurar la tranquilidad en las zonas más afectadas por la violencia y el crimen organizado. Y con esta pequeña información nos vamos a un pequeño corte comercial. Aquí iniciamos el espacio publicitario. En Guayaquil la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos Autorización número 3149 CNE Elecciones Generales 2025 Muy entusiasta, muy alegre por el trabajo. La gente está muy animada. Estamos muy alegres porque este trabajo, pues ya es un hecho. Tenemos un buen ingeniero. Bueno, muy agradecido porque tenemos más de 40 años atrás de un camino. Pero ahora, pues, con el ingeniero Leonardo, por el aire, pues, estamos encima sobre una obra que se va a realizar. ¿Qué hacemos aquí en la clínica DLM? Ubicados en el corazón de San Borondón, somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física, que ayuda tanto a deportistas de élite como a personas que sufren de alguna condición médica. Contamos con personal altamente capacitado para determinarles la causa de tu lesión o dolor hasta lograr recuperar tu completa movilidad en nuestra área de rehabilitación física. Y de ser necesario una intervención quirúrgica, contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento. Entonces ya lo sabes, si sufres de algún tipo de lesión deportiva o alguna condición médica, ven a la clínica DLM, donde recuperarás tu máximo potencia. Te esperamos. Vivimos momentos críticos. La delincuencia crece en un país lleno de violencia extrema. Nunca antes he visto. Las escenas son terribles y se vuelven cada vez más comunes en todo el Ecuador. Queremos que ustedes sean los protagonistas de este cambio con su denuncia a través de nuestro canal. Acompáñame todos los domingos a las 20 horas, 8 de la noche, por tu canal TV Digital. Gracias por permanecer con nosotros. Ahora les tenemos excelentes recomendaciones. Camina seguro en Guayaquil con los 5 nuevos pasos peatonales ubicados en la avenida Narcisa de Jesús. Evita accidentes. No camines por la autopista. Recuerda usar los pasos peatonales que están hechos para ti. Y llegamos en el 2019 y yo le tenía muchas necesidades. Junto a ustedes estamos transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan dignidad porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantó. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y planta de tratamientos de aguas residuales. Adoquinamiento de calles y construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias. Para beneficiar a más de 10 mil habitantes porque chones resurge por ti. La productora TV digital crea todo tipo de videos profesionales como comerciales, promocionales, institucionales, de procesos, catálogos digitales, video perfiles y todo lo que necesites. Recuerda, la promoción de videos aumenta tus ventas y difunde la imagen de tu empresa, negocio o emprendimiento. Te garantizamos un resultado efectivo. Solo tienes que escribir o llamar al 09 95 13 31 37 y te daremos todos los detalles sobre la producción de tu video promocional profesional. Gracias por permanecer con nosotros. Y en no internacional, Bélgica aprobó una nueva ley que regula el trabajo sexual entrando en vigor el 1 de diciembre. La legislación reconoce formalmente los derechos de las mujeres que se dedican a esta actividad, permitiéndoles firmar contratos de trabajo y acceder a beneficios laborales como seguro médico, licencias por enfermedad y maternidad, seguro por desempleo y pensiones. Un aspecto clave de la ley es el derecho a la negativa, que otorga a los trabajadores sexuales de dar la libertad de rechazar clientes, elegir las prácticas sexuales que desean realizar e irrumpirlas en cualquier momento. Además, los empleadores deberán cumplir con nuevos requisitos, como obtener una licencia gubernamental y garantizar condiciones de seguridad, que incluyen la provisión de preservativos y botones de pánico en las habitaciones. Esta reforma es un paso más en la despenalización del trabajo sexual en Bélgica, iniciada en 2022 y ofrece un marco legal más amplio que en otros países europeos, como Alemania o los Países Bajos. Aunque la ley fue celebrada por las trabajadoras sexuales, algunos críticos argumentan que normaliza una profesión violenta y expresan preocupaciones sobre las trabajadoras migrantes que podrían quedar excluidas de estos derechos por su estatus ilegal. Y con esta información damos por concluida la tercera emisión de Digital Noticias. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.